Había una vez, en un pequeño pueblo, una niña llamada Tori. Tori tenía un gran tesoro, su burrito. Nero. Exacto. ¡Nero, creciste! Nero era su gran amigo, su cómplice, y vivían grandes aventuras. ¿Qué haces? Nada. Un buen día, Tori y Nero decidieron embarcarse en la aventura más grande de sus vidas. Y así se encontraron con el páramo. ¿Dónde estás? Nero. Nero, ¿dónde estás? Nero, ¿dónde estás? ¿Me estás dando, Nero? Espera, mi hermanito. Acá, ¿viste? Ay, te amo. En Navidad, comparte la magia deliciosa.